¡Gracias por ver el video! 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 isotáctico. Un bolífero isotáctico tiene estereocentros que están a un lado, o sea, a un lado de su configuración. Repíteme, repíteme. A ver, son estereocentros que se encuentran a un mismo lado. Y por ahí tiene, o sea, sí, están a un mismo lado. Sobre el plano de referencia, los estereocentros están a un mismo lado. Ya, un bolímero atáctico. Son estereocentros que se encuentran de manera desordenada. Ya, y el sindiotáctico. Son estereocentros que se encuentran alternados. Bien, entonces, fíjate, tienes claro lo que es isotáctico, sintiotáctico, sindiotáctico y atáctico. Y te vuelvo a repetir la pregunta. Si yo utilizo una polimerización cationica, ¿verdad?, a través de carbocationes, ¿cuál obtengo? ¿Cuál de estos tres puedo obtener? Y por una polimerización por radicales libres, ¿cuál de los tres podría obtener? Y una polimerización por carboaniones, ¿cuál es el polímero que me lleva a esto? O sea, si utilizo carbocationes, ¿qué polímero podría obtener? Si utilizo carbocationes, ¿cuál? Y si utilizo radicales libres, ¿cuál de estos tres que tú mencionaste? ¿cuál es el polímero? Bueno, digamos que tuviste una buena lección en la mitad al inicio, ¿no es cierto? Ya, media nota, vale, perfecto. Ok, según mi listado ya todos han dado lección, mal o bien todos han dado lección. Pregunto, ¿alguien quiere recuperar la lección? Algunas de las personas que tienen, bueno, tienen malas notas casi todos, pero ¿alguien quiere recuperar esa lección? ¿No? Vale, veamos las personas que se mantienen o no. Carla Camila Andrade Brazales, ¿estás presente? ¿Y algún jefe? Sí está, ¿no? Sí me escucho. A ver, Carla Camila, cuéntame. ¿Qué es el catalizador de siglerinata? Es un mecanismo que se utiliza para formar un enlace entre un metal y un monómero en la sintetización de los polímeros. A ver, ¿es un mecanismo que se utiliza para? Es un mecanismo que se utiliza para la síntesis de los polímeros y en el cual se da un enlace coordinativo entre un monómero y un metal. El metal era el titanio. ¿Enlace coordinativo? ¿Qué es un enlace coordinativo? Es aquel en el que se comparten los electrones. Ah, enlace coordinado. Eso. Bueno, es que a mí me habían enseñado que era coordinativo o coordinado, perdón. Ya, ya, ya. Bueno, bueno, bueno. Entonces, el catalizador de siglerinata es un mecanismo que permite unir monómeros, ¿no? Si otro a través de un enlace coordinado. ¿Qué tipo de polímeros puedes obtener si utilizas tú el catalizador de siglerinata? ¿Polímeros ordenados? Define un polímero ordenado. No habíamos dicho esa clasificación, ¿no? Bueno, me acuerdo que era que se formaba... Ah, o sea, ¿se refiere a los ejemplos como el polipropileno y esos? No, no, no. Sino en términos generales. ¿Qué tipo de polímeros permite obtener el catalizador de siglerinata? Que antes no había como. Ah, polímeros sintéticos. ¿Sintético? Todos los polímeros serían sintéticos, ¿no? ¿Otra palabra que por ahí se te ocurra? Polímeros con el estereocentro regular. Con el estereocentro regular, es decir, un isotáctico, ¿verdad? Estereo-regulares era la palabra, si no me equivoco. Estereo-regulares, vale, muy bien. Y por radicales libres, ¿qué tipo de polímeros es que se utilizan? O sea, ¿qué digo? Se obtienen. ¿Por radicales libres? No recuerdo muy bien. Es todo lo contrario a lo que me dijiste antes del catalizador de siglerinata, ¿no? Es decir, ¿qué polímeros obtengo por radicales libres? Polímeros que son totalmente atácticos. Es decir, los estereocentros están totalmente desordenados. Por radicales libres puedes obtener polímeros ramificados. Mientras que, pues, utilizando siglerinata, pues, puedes obtener polímeros completamente lineales, ¿no? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre un polímero que es cristalino y uno que no lo es? ¿Cuál es la diferencia entre un polímero que es cristalino y uno que no es cristalino? Sí, el polímero que es cristalino es mucho más fácil de manejarle porque ya, o sea, como su palabra mismo la dice, ya tiene su forma cristalina. Ya lo hace más de forma ordenada. Que, en cambio, un polímero que no es cristalino se encuentra de forma desordenada y es muy difícil de tratar. ¿A qué te refieres con facilidad de tratar o difícil de tratar? ¿A qué te refieres con eso? Que tiene, o sea, tiene más usos o tiene menos usos. Cuando está cristalizado tiene muchos más usos que cuando no está cristalizado. ¿Qué propiedades son las principales que cambian entre un polímero cristalino y uno que no lo es? Que el polímero que es cristalino sirve para cosas como las producciones de los plásticos, el revestimiento de baterías y el que no lo es deslimitado. Ya, es decir, ¿en propiedades de tipo químicas, físicas o mecánicas? Físicas. Más bien propiedades mecánicas, ¿no? Son las que se ven afectadas. Son más moldeables los polímeros que son ordenados, ¿no? Son mucho más moldeables. Ya, a ver, más o menos, pero sí, yo pensé que podríamos tener esta nota. Ya, gracias, Carla Camila. ¿Alguien más? Déjame ver acá. Priscila, Micaela. ¿Estás por aquí, Mantilla, Vallejo? Creo que ya se nos acabaron las preguntas. Déjame verlo así súper rápido. Sí, creo que ya les he preguntado todo lo que debía preguntarles. Ah, sí, a ver, cuéntame, ¿en qué es una polimerización por crecimiento de cadena? ¿Y en qué se diferencia de una polimerización por condensación? O sea, la diferencia entre chain growth y step growth polimerization. Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. No lo recuerdo, Inge. Ya, perfecto. ¿Puedes acordarte más o menos de los tres pasos de la polimerización? ¿Cuáles son los pasos que toda polimerización tiene? Más o menos. Si no me equivoco, era iniciación. Ya. No pagas. Y el último paso, terminación de la cadena. Ya. Cuéntame más o menos en qué van estos pasos en la polimerización por carboniales. No lo recuerdo, Inge. No me digas, ¿verdad? Carambas, 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 carambitas, caramboles. Bueno, pues, ya estamos. Ya. Gracias. Continuemos con nuestra, con nuestra. De aquí en adelante, esto de las lecciones personales. Como ya todos tienen lección, se trata de o mejorar la nota o mantener la nota. ¿De acuerdo? O mejorar la nota o mantener la nota. Tú dices, no, pues ya tengo 20, ¿no es cierto? Ya, ya no estudio. Pues ya, ¿para qué? Y si te vuelvo a tomar y no me respondes bien, pierdes tu 20. ¿De acuerdo? En cambio, si tú tienes por ahí un 01 y dices, no, yo quiero recuperar esa nota, ¿verdad? Digo, mire, profe, quiero darle la lección de las clases anteriores y puedes recuperar tu nota. ¿De acuerdo? O sea, no, no, no te confíes más fácil de que ya tienes X nota y ya quedó todo ahí. Si no puedes tranquilamente o mantener esa nota o bajar de nota. ¿Vale? Ya. Creo que ya lo tenemos. Sigamos avanzando en nuestra, en nuestra. ¿Dónde estás? Pues aquí. En nuestra. Un material. Esto ya hablamos, ya hablamos, ya hablamos. Sí, 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 sí. Los estereo regulares y saltos. Ajá. Radicales libres a táctico totalmente. Sí. Ajá. Mecanismo. Ya. Aquí estamos, los peritilenos deben estar haciendo esto. Ya. Bien. Llegamos a otros, a otros polímeros que son de interés. ¿De acuerdo? Bueno. Y vamos a hablar de lo que es el caucho natural y el caucho sintético. ¿Sí? Que también son, son, son famosos estos dos, ¿no? El caucho natural y el caucho sintético son polímeros bastante famosos. ¿De acuerdo? Entonces, el caucho natural proviene de lo que se conoce como el 2-metil-1,3-butadieno. ¿De acuerdo? Que es conocido vulgarmente como el isopreno. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate. Molécula que tienes, pues, los dobles enlaces entre carbonos, lo cual te da, pues, todos los tickets para que esto lo puedas polimerizar. ¿Vale? ¿Por qué mecanismo polimerizarías una molécula que tiene dobles enlaces? Pues, si te lanzo esta pregunta, tú, May. Si yo te doy una molécula que tiene dobles enlaces, ¿verdad? ¿Por qué mecanismo tú lo polimerizarías? ¿Lo polimerizarías por radicales libres o por carbocationes o por carboaniones o utilizando siglerinata? ¿Qué mecanismo utilizarías para hacer un polímero a partiendo de esta molécula, por ejemplo, del isopreno, del 2-metil-1,3-butadieno? Digamos que eres tu ingeniero, ¿no es cierto? Ya estás ahí en la industria de plásticos. Te dicen, oye, ingeniero, ¿qué procedimientos seguimos para polimerizar el isopreno? Y obtener, pues, esto de aquí. ¿Qué les dices tú? Consultémosle a Google a ver qué dice. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, Edgar, Samir Flores, cuéntame. Profe, tal vez sería la polimerización cationica. ¿Por qué? Porque en esa nos dijo que había un cambio de hibridación de SP2 a SP3. Sucede igual en los radicales libres, ¿no? Pero en esta había menos gasto energético, claro. Ya, perfecto. ¿Qué más? Entonces tu respuesta sería, haga por cationica porque así va a gastar menos energía. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otra, qué otra posibilidad habría? ¿Qué más le podrías decir a la persona que te viene a preguntar? Oye, ingeniero, ¿y qué, cómo polimerizamos el isopreno? ¿Qué mecanismo utilizamos? ¿Qué más le dirías? La verdad es que esta asignatura lo vuelves a topar de aquí hasta que te gradúes, ¿no? Si es que haces algún, tu trabajo de titulación dentro de esto, ¿no? Claro. Aquí ya nadie más te vuelve a preguntar esto de química orgánica. No puede ser de que, si es que imagínate, en tu vida profesional llegas a hablar de esto, pues ya digas, uy, no, pues eso vimos, uy, allá en el 2022, cuando estábamos en la cuarta ola del COVID. ¿Nadie más tiene una respuesta? Profe, ¿también obtendríamos un carbocatión estable, por lo que es terciario? Ah, esa es una respuesta interesante. ¿No es cierto? El carbocatión que podrías obtener de hacerle polimerización por carbocationes podría ser aquí, ¿no es cierto? En este carbono de aquí, y sería terciario, ¿verdad? O siempre son los carbonos del doble enlace, ¿verdad? O podría ser acá, y pues tienes un carbono secundario. ¿Podrías formar un carbocatión en las puntas? Sí, ¿no? Mira. Un carbocatión aquí, y para que se vaya uniendo esto con otro, esto con otro, esto con otro, sí. Entonces, este carbocatión, donde dice tail, ¿no es cierto?, que es cabeza y cola del isopreno, ¿verdad? Si se formaría el carbocatión en el carbono primario, malo, muy malo para esa polimerización catiónica, ¿no? Si se nos forma aquí, en este carbono, que queda muy cerca del head, de la cabeza, en carbono 2 sería, ¿verdad? Bien, bien, porque es terciario, ¿verdad? Y hasta en el carbono 3 estaría muy bien porque es secundario, ¿de acuerdo? Pero esto es un riesgo, ¿verdad? Porque dices, bueno, voy a hacer por radicales, por carbocationes, genial, espectacular, muy bueno, pero si se me forma en el primario, eso no va a tener mucha vida, esa reacción, ¿no es cierto? O sea, no va a ir muy lejos, llamémosla así, porque es primario, entonces tiene poca estabilidad. Pero si lo formo en el terciario, pues sí va a ser distinto. Bien, ¿qué más? Si les vuelven a preguntar, ah, ya, perfecto, ¿y podemos hacer por sigler y nata? ¿Qué les dirían ustedes lo mismo? A esos estudiantes o a esas personas en la planta que le piden consejo al ingeniero que recién ha llegado a la planta. Ahí tenemos el catalizador de titanio, ¿le ponemos, ingeniero? ¿Qué pasa si le ponemos ese catalizador de titanio ahí? ¿Qué obtenemos? Nadie quiere responder. Vean que ya no es lección, si no estamos ya en la clase, o sea, queremos tratar de que se les vaya fijando el conocimiento. Nadie. Son expertos en romperme el corazón ustedes. Fíjate que estas preguntas son las mismas preguntas que se les hacen a ustedes en las lecciones, en las pruebas. Y se les da cuatro opciones para que puedan responder. Y ahí sí responden. Pero ahora que se les piden, respondan así tranquilamente, ¿no es cierto? No dicen nada. Digo, madre de Dios, qué tremendo. Ya está. Si utilizas sigla inerta, podrías tener un polímero isotáctico basado en el isopreno, ¿de acuerdo? Y si es que lo haces por la de calizador, vas a tener un polímero completamente táctico, y pues incluso hasta ramificado, con distintas propiedades mecánicas cada uno. Bien, el caucho natural es con calor, ¿no es cierto? Que del caucho natural, debes haber visto alguna vez las imágenes típicas del árbol de caucho, ¿no es cierto? Que llegan, le cortan la corteza, hace unos canales alrededor de la corteza del árbol, ponen ahí un dispositivo, y van recogiendo el natural roberto, ¿no es cierto? El caucho natural. Bien, se sabe que el monómero del caucho natural es el isopreno, porque cuando lo calientas, ¿no es cierto? Se rompen esos enlaces y obtienes pues mucho, mucho de estas moléculas del 2-metil-1,3-butadieno. Perfecto, para recogar, ¿de acuerdo? Bien, el caucho sintético, porque imagínate, tú solo regresas a ver la cantidad increíble, ¿no es cierto? De llantas de auto, llantas de camión, llantas de aviones que fabricas, ¿verdad? Y pues no hay tantos árboles sembrados de caucho como pues para suplir toda esa cantidad, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, utilizando el catalizador de siglerinata, pues tú coges el isopreno, que es un producto que lo puedes obtener tranquilamente del petróleo, sin ningún problema, lo puedes obtener del petróleo, y pues le colocas siglerinata y pues obtienes un polímero en adición cabeza-cola, bueno, esto del ger y el teino, ¿cierto? Eñadizo cabeza-cola y obtienes algo totalmente isotáctico, no sé si es que lo puedes ver aquí en mi gráfico, ¿no es cierto? Todo es isotáctico y aquí tienes repetido las, el segmento químicamente es idéntico a lo que es el caucho natural, alquímicamente es idéntico a lo que es el caucho natural, solo que con catalizador de siglerinata, pues le haces completamente isotáctico, ¿no? Le haces completamente isotáctico. Entonces, más o menos, imagínate que el caucho, sí que es polimerización del isopreno, pues es molecular por sobre el millón, más o menos, ¿de acuerdo? Más o menos 15.000 morómeros de isopreno por molécula del caucho como tal, esto es las, yo te digo, las unidades de repetición, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia real entre el caucho natural y el isopreno polimerizado? Pues evidentemente la cantidad de proteínas, la cantidad de grasas y la cantidad de agua y trazas de materia inorgánica que trae el caucho natural, ¿no? Pero si tú le quitas esa cantidad de proteínas, de grasas y de agua, bueno, que es prácticamente imposible quitarle el caucho natural y ese tipo de cosas, o sea, siempre están ahí mezcladas, tienes exactamente la misma molécula, de los dos cauchos, ¿no? Que es una de las cosas fantásticas, ¿de acuerdo? Entonces, debido a estas cantidades de proteínas, lípidos, carbohidratos, o sea, las tres moléculas, macromoléculas de la parte biológica, los primeros cauchos naturales, pues, eran malolientes, pegajosos. Al ser, ¿cómo es esto? Al tener, pues, estas moléculas que la acompañan, ¿no es cierto? Pues las propiedades termoplásticas estaban, estaban, se movían mucho, es decir, me refiero a, se movían mucho, con un cambio de temperatura se ablandaba y se endurecía en el frío, ¿de acuerdo? O sea, no estaba, no estaba definida la, la, digamos, la parte mecánica del caucho como tal, ¿de acuerdo? Esto se soluciona, fíjate el año, fíjate el año, aquí, pues, a que lo hierro, eso. En 1837, con este señor Goodyear, una marca de neumáticos, les, ya es muy famosa en la actualidad, que lleve el apellido de este señor, de la vulcanización, debe de haber escuchado la palabra vulcanización antes, ¿sí? Y esto es colocar, pues, azufre. Le colocas azufre, ¿no es cierto? Y, pues, se te vulcaniza el caucho. Les he colocado aquí, y esto está en los documentos de lectura del aula virtual, la patente 240 que fue presentada por Charles Goodyear en 1837. Si es que eres un aficionado a la historia de la ciencia, porque esto es historia de la ciencia, te recomiendo la lectura, ¿no? Dices, ay, qué interesante, ve lo que nos cuenta el profe en clase de orgánica, nos habla de la vulcanización. Ah, y, bueno, me gustaría profundizar un poco más al respecto de esto. No te vayas a la Wikipedia, porque ahí está la información incompleta. Ahora, anda la patente, anda directamente la patente del señor Goodyear de 1837. Y ahí te cuenta él a detalle cómo es lo que él vulcanizó por primera vez el caucho natural, ¿de acuerdo? ¿Qué me interesa a mí para la asignatura actual? ¿No es cierto que, cómo se entiende, no es cierto, que el instante en que tú vulcanizas el caucho natural se vuelve rígido, se vuelve rígido y ya se puede utilizar como, por ejemplo, para la fabricación de neumáticos, la fabricación de llantes, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, aquí tienes el azufre, le pones calor y ¡pum! Se forman estos puentes de azufre. Entre las moléculas del isopreno. Si tú eres observador, mire, aquí está una rama, una molécula de polimero. Aquí está otra molécula de polimero. No hay nada que les una a ellas. No hay nada que les una a ellas, sino que están ahí, ¿de acuerdo? Como tú ves, esto de aquí es alternados. El caucho natural, ¿no es cierto? Está alternado, fíjate. No están estos radicales metilo en el mismo lado. No, es natural, ¿de acuerdo? Acuérdate que el caucho lisotáctico, el caucho sintético, es obtenido con siglerinata, perdón, es obtenido con siglerinata. Mientras que el natural puede estar alternado, puede estar desordenado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, le pones del azufre, le pones calor y se forman estos puentes de azufre. Con lo cual se unen entre sí las cadenas. Se unen entre sí las cadenas del caucho y es por eso que gana rigidez. ¿De acuerdo? Eso en inglés se conoce como crosslink. ¿Sí? En inglés es crosslink. En castellano tú puedes decir, se reticuló el polímero o sufrió el fenómeno de reticulación. ¿De acuerdo? Se unieron entre sí las cadenas, fíjate. En estos puntitos que te pongo aquí. Y al unirse entre sí las cadenas del polímero, pues lo que tiene es una cambio o modificación en las propiedades físicas. ¿De acuerdo? Básicamente, ¿qué digo de las propiedades mecánicas del polímero? Es por eso que se hace más duro, ¿no? Que se hace más duro, que se hace más trabajable para lo que son neumáticos. Eso es lo que hace la vulcarización del señor Gutiérrez. ¿De acuerdo? Y vamos a ver en adelante que, pues, en los otros polímeros, digamos, en los polímeros que proceden del petróleo, también vas a tener fenómenos de reticulación. Pero quédate con esta idea fundamental. La reticulación es unir entre sí las cadenas del polímero. Y un buen ejemplo para poder explicar esto de la reticulación del cross-dine es la vulcanización del caucho vulcanizado. ¿De acuerdo? Y esta imagen me gusta bastante porque es bastante explicativa del fenómeno. ¿De acuerdo? Entonces, el famoso caucho sintético, además de tener, ¿no es cierto?, las cadenas de isopreno obtenidas con siglerinata, pues, tienes copolímeros. ¿A qué me refiero? Aquí aparece otra palabra, fíjate. Paulatinamente, como vamos avanzando en el pasar de las diapositivas, ya aparece otra palabra, copolímero. Hasta el momento hemos hablado, por cierto, de polímeros que obtienes a partir de una mole. O sea, por radicales libres, o sea, por carvocationes, o sea, por carbaniones, ¿no es cierto? Tienes el monómero, ¿verdad? Y ese que ya cuando se va uniendo el polímero, tienes la unidad de repetición, ¿de acuerdo? Aparece ahora una palabra que es copolímero. Es decir, de que le mezclas al monómero, ¿no es cierto?, con un porcentaje de otra molécula, y en este caso el estireno, ¿no es cierto? Y pues tienes lo que se conoce como el SBR, ¿no? El estireno, butadieno, y que viene por radicales. Esas son las siglas. Es lo que se conoce en la actualidad como el caucho sintético. Y se lo obtiene, como tú ves aquí, por radicales libres. Y se lo obtiene por radicales libres, ¿de acuerdo? O sea, no descartes la polimianización por radicales libres. O sea, no te quedes solo con la idea de que, ah, es que esta gasta mucha energía. Si es que el producto de tu proceso paga y obtienes más energía, transformada en flujos económicos incluso, que la energía que tú gastas para el proceso, el proceso es válido. ¿Sí? Me dio la idea, cuando hicimos las lecciones de la mañana de hoy, de que te quedaste con la idea, no, estos radicales libres gastan mucha energía, entonces es mejor dejarlos a un ladito y solo quedarnos con las polimianizaciones cationicas, carboniónicas, o con el catalizador de cigla de inata. Sí, tienen ventajas las unas, tienen diferencias, no hay más que ventajas, diferencias la una sobre la otra, pero si el producto que tú obtienes, este de aquí, por ejemplo, el SBR, ¿sí? Te da, este como producto, un rendimiento, o sea, la energía de este producto es superior a la energía que tú gastas, el proceso es válido. Dices, ah, puede servir para la parte industrial, ¿de acuerdo? Perdón, aquí también te pongo en el dispositivo algo llamado geometría E. ¿Te dice algo la palabra de geometría D? ¿La que digo geometría E? E de elefante. ¿Te trae a la memoria algo que has escuchado antes de la química orgánica 1? ¿No? Bueno, no te dice nada. Geometría E. ¿No te dice nada? ¿Qué es sobre la isomería E y Z en G? Exactamente, correcto. Es una muy buena respuesta. Gracias, Carla Camila. Antes se llamaba Sisi Trans y la isomería Z en, ¿no? ¿Cierto? Que son de las palabras alemanes Susanem, que es juntos. No sé si lo pronuncie bien. ¿Qué pasa si una persona que sepa alemán lo pronunciará mejor? O Entengen, que es separado, ¿no? Entonces, es como decir en la antigua química orgánica, y me refiero a la antigua química orgánica, a la del siglo pasado, polimerización trans, ¿no es cierto? Un isómero trans. O sea, la geometría E es análoga a lo que es geometría trans de los polímeros, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, como te decía, ya agregamos una nueva palabra a nuestro glosario de términos, de polímeros. Fíjate, tenemos radicales libres, iniciador. Bueno, tenemos propagación, terminación, tenemos carbocatión, carbañón, catalizador de siglerinata, tenemos polímeros isotácticos, atácticos, indiotácticos, polímeros cristal... Bueno, todavía esto del cristalino o no cristalino lo estamos dejando hasta el final. Y ahora tenemos copolímeros, ¿de acuerdo? Entonces, se les clasifica en función del origen. Fíjate cómo te lo pongo aquí. Un homopolímero significa que partes de un solo monómero, ¿no? Y aquí tienes, pues, los distintos tipos que puedes tener. Un polímero completamente lineal o un polímero con ramificaciones, pero es el mismo monómero. O el crosslink, es decir, polímero entrecruzado, ¿de acuerdo? Pese a que es el mismo monómero y puedes tener el mismo número de unidades de repetición, este polímero de aquí, un lineal, va a exhibir distintas propiedades físicas y mecánicas que el que está con ramificaciones y que el que está con crosslink, ¿de acuerdo? Con entrecruzamientos, ¿vale? Estos son los homopolímeros. Mientras que los copolímeros son los que tienes, pues, con varios monómeros, como se te lo ha dicho. Y, pues, tienes estas posibilidades, ¿de acuerdo? Tienes un polímero, copolímeros que están alternados, es decir, AB, 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 como es aquí. O están completamente aleatorios, juntos entre sí, los monómeros, ¿verdad? O están en bloques, es decir, todo con A, todo con B, ¿sí? O están en graft. ¿Cómo se traduce graft? Déjame, aquí sí se me, me falló el inglés, déjame recurrir al traductor. ¿Dónde está el traductor? Aquí. Graft. ¿Cómo le podríamos ponerle? Graft. ¿Cómo le traducimos el graft? Injerto. Aquí. Ponle el mérito injerto. Ya me olvidé la traducción de esto, ¿ya? Lo cual, pues, tienes de la cadena de A, pues, que te salen las cadenas de B, ¿de acuerdo? Como te digo, este polímero alternado, o el que está completamente aleatorio, está en forma de bloques, o el que está con estos injertos, cada uno de estos polímeros te va a ofrecer distintas propiedades mecánicas, diferentes. Diferentes, ¿de acuerdo? Por la facilidad de maleabilidad o destrucción que tenga el polímero y esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué a veces un polímero que lo ves muy bien hecho fibras, verdad, no lo puedes transformar en láminas? Por ejemplo, esto sería un efecto que lo vemos así, ¿no? Si lo vemos hecho polímero, el famoso nylon, me invento, ¿no es cierto? Medias de nylon, que lo ves de hecho hilos tranquilamente en nylon, ¿verdad? Pero no tienes una lámina de este polímero, es decir, no tienes una caja que está construida de nylon, por ejemplo. ¿De acuerdo? O no tienes una bolsa que está hecha de nylon. Bueno, por decirlo, si hay bolsas de nylon, si hay telas de nylon, ¿de acuerdo? Pero no tiene esa propiedad de hacerse hilos. Y dices, ¿por qué será esto? Entonces, la respuesta es muy sencilla. Es dependiendo de cómo están unidas las cadenas de polímero. Es diferente el lineal que el que tiene ramificaciones que el que tiene entrecruzamientos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, hablando de los copolímeros, es posiblemente nació la idea, bueno, ¿cómo se pueden organizar entre sí a y b? O sea, ¿cómo puedo yo, pues, como ingeniero de planta, ¿no es cierto?, definir, voy a obtener esto, o voy a obtener esto, o voy a llegar a esto, o voy a llegar a esto de acá. ¿De acuerdo? Porque la posibilidad de combinación de dos monómeros son infinitas totalmente, ¿no? Bueno, acuérdate de que no tienes así un solo monómero en el medio de la reacción, sino tienes moles de monómeros, y eso son muchísimas moléculas, ¿sí? El único camino que te podría dar una luz para mirar qué tipo de arreglo vas a obtener es por la reactividad relativa de los monómeros, ¿no? Bueno, la reactividad relativa de los monómeros, la reactividad está en, perdón, tengo un fastidio. Esto es lo que ha quedado, este fastidio en la garganta es lo que ha quedado de la, de este COVID bendito. Bueno, la reactividad relativa de los polímeros se te da en, por, en distinta velocidad de reacción. Caramba. Esta distinta reactividad de los polímeros se te origina por distinta velocidad de reacción. Ay, perdón. De acuerdo. Entonces, tres posibles casos que es lo que te estoy poniendo aquí, ¿no es cierto? Para obtener un polímero alternado, necesitas de que el radical de A sea este carbocatión, o carboanión, o radical I, de cualquiera que este sea, reacciona con B, pero no reacciona con A mismo, o sea, no reacciona con sí mismo. Y ahí vas a tener tú polímeros alternados. O, en el caso contrario, ¿no? Este monómero se ha activado por radicales, por carbocationes, por carboniones, ¿de acuerdo? Reacciona con el otro, pero no reacciona consigo mismo. Y ahí, pues, tú puedes decir, ah, esto me asegura que, pues, yo voy a obtener un polímero alternado. Si es que el monómero activado, ¿verdad? Por cualquiera de los caminos reacciona consigo mismo, que no reacciona consigo mismo, te da la, la, las buenas cartas, buena posibilidad de tener polímeros alternados. Un caso 2 es cuando las reactividades de estos dos monómeros activos, activados, por eso está el puntito ahí, ¿no es cierto? Tienen igual reactividad. ¿A qué me refiero con igual reactividad? Le da lo mismo reaccionar consigo mismo que reaccionar con el otro monómero. Y es ahí lo que vas a tener un polímero completamente aleatorio, ¿no? O sea, cuando les da exactamente igual, pues, vas a tener un polímero aleatorio. Y en el caso para obtener polímeros en bloques, es decir, muchos de A y después seguidos de muchos de B, ¿sí? Es cuando la reactividad de A... Ay, qué problema esto. Es muchísimo superior a la reactividad de B. ¿Sí? Y, pues, esto va por polimerizaciones aniónicas. Aquí hay algo que te puede quedar un poco en el aire, de decir, a ver, profe, ¿cómo mido yo la reactividad de un monómero? ¿Cómo se puede medir esto de la reactividad de un monómero, no? Ah, estas R's, R-A, R-B, R-A, R-B, la velocidad de A, ¿no es cierto? R-A, aquí le voy a poner un asterisquito, esto es de una R, es de una R minúscula, ¿no? Ah, esto es medio complicado escribir con él. Borremos esta parte de aquí, ya. Un pluma, pluma, un plumita, ¿ya? R-A, ¿no es cierto? Esto se rige por una ecuación de velocidad, que se conoce como la ecuación de velocidad exponencial. Y esto es igual, o R-B es igual, ¿no es cierto? Es igual a la constante de velocidad K. A, multiplicado por las concentraciones de los productos que se obtienen de esta reacción, o de los reactivos de esta reacción. Y esto sería por la concentración del monómero A, elevado a un exponente N, que se conoce como el orden de la reacción. ¿De acuerdo? Ah, como son reactivos, esto es, en negativo, ¿no? Porque la concentración del monómero va bajando, porque se va transformando en unidades de repetición y en polímero, ¿sí? Esta es la ecuación de velocidad. Esta es la ecuación de velocidad, ¿sí? Si es que son dos, ¿no es cierto? Podría describir la ecuación de velocidad así. La velocidad de A asterisco, ¿verdad? Es igual a la constante de velocidad K, ¿sí? Multiplicado. Como son dos entre sí los que van a reaccionar, ¿verdad? Te queda la concentración de A, no es de RA, sino, perdón, la concentración de A. A eso. Esta es la concentración de A, no de RA, sino la concentración, porque R es la velocidad, la velocidad de A. Aquí te queda la concentración de A elevado a eso. Aquí sería la concentración de A elevado al orden M y multiplicado por la concentración de B elevado a la orden M. Esta es una ecuación diferencial, ¿no? Porque aquí diría en negativo esto, ¿sí? Y estas son ecuaciones de velocidades. Esto se estudia en cinética química. Esto estudias tú como ingeniero químico, lo vas a estudiar a profundidad. Esto de las ecuaciones de las cinéticas, o sea, las ecuaciones de velocidad. Las vas a estudiar en profundidad, en las asignaturas, en ingeniería de las reacciones química 1, ingeniería de las reacciones química 2. O sea, vas a tener que pasar un poquito de tiempo hasta poder llegar a escribir estas ecuaciones, y decir, ¡ah! Y estos se hacen gráficos, y se ven en función del tiempo, ¿no es cierto? Cómo disminuye la concentración de la sustancia A, del monómero A. ¿De acuerdo? Y estas ecuaciones describen este comportamiento, ¿no? Si disminuye así, o si es que tú haces un gráfico, baja así, dependiendo de cómo va pasando esto en el tiempo. Esto, como te digo, lo vas a estudiar tú, ingeniería química, pero cuando llegues a ingeniería de las reacciones químicas 1, ingeniería de las reacciones químicas 2, ahí vas a estudiar esto a profundidad, si te vas a meter muchísimo en lo que son todas las velocidades de reacción, ¿sí? Entonces, para la química orgánica, ¿cómo aplicar lo que vas a aprender después en esto? Está aquí la diapositiva, ¿no? En función de la reactividad, ¿cuál de estas velocidades es mayor? ¿Cuál de estas velocidades es mayor? Y si es que el uno reacciona con el otro, pero no consigo mismo, te da este arreglo, o si es que los dos reaccionan igual, pues vas a tener arreglos completamente adelantados, o si es que tienes bloques de reacción, si es que esta velocidad es muy superior que esta, ¿no? ¿Cómo sabes qué velocidad es muy superior que esta? Es por la constante, esta de aquí. Y hay métodos, ¿no es cierto?, para encontrar las velocidades de reacción. Y hay métodos para encontrar las velocidades de reacción. ¿De acuerdo? Entonces, te digo, lo que estamos hablando hoy día se va a complementar, se va a completar este conocimiento después de varios semestres cuando llegues a Ingeniería de las Reacciones Químicas 1, Ingeniería de las Reacciones Químicas 2. Entonces, mi recomendación es que cuando apruebes una asignatura, no solo la apruebes por la nota, sino de que se te queden en la cabeza estas ideas, para que cuando llegues a las otras asignaturas puedas unir, dices, esto yo aprendí en orgánica, esto me enseñaron en orgánica, y me mencionaron esto, y así puedas unir el conocimiento. Porque si no logras unir el conocimiento, eres una colección de islas en la cabeza que después necesitas relacionarlas entre sí. ¿De acuerdo? Y si no las relacionas entre sí, pues digamos que la formación universitaria sea la botada por la ventana. ¿De acuerdo? Fíjate que ahora estás en segundo semestre, Ingeniería de las Reacciones Químicas 1 y 2, me parece que no son sexto y séptimo, o séptimo y octavo, o sea, tienen que pasar muchas otras cosas en el camino para que llegues a escribir estas ecuaciones, ¿no? Entonces no convendría de que dices, bueno, yo ya pasé orgánica, me olvidé de orgánica, y cuando llegues a Ingeniería de las Reacciones no logres unir las dos cosas, ¿no? Entonces por eso te digo, estudia para aprender y no para pasar. Listo. ¿Qué te quiero decir con esta diapositiva? Déjame ver. De que te da la ventaja, ¿no es cierto? De que cuando tienes varios monómeros, puedes tener estos polímeros, ¿no es cierto? Con ramificaciones, pero de otras, de otros grupos funcionales, como aquí te estoy poniendo el caso de la polimerización con el butarieno y el estireno, ¿no? Sabes que en el estireno, pues vienen estos grupos feniles que estás poniendo acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ventajas te da esto? Es decir, acuérdate que todo lo que es la ciencia de los polímeros, y esto tengo muy, muy presente, siempre está orientado a obtener nuevos materiales, a obtener nuevos materiales, o que un material, ¿no es cierto?, se pueda volver a utilizar, y eso lo ganas, eso lo logras cuando puedes combinar distintas moléculas químicas, ¿sí? Cuando, es redundante lo que te digo, pero bueno, cuando puedes combinar distintas moléculas entre sí, puedes llegar a tener distintas propiedades, ¿de acuerdo?, y distinta flexibilidad en el uso de tu polímero, es decir, imagínate un polímero que lo puedes hacer fibras, ¿no es cierto?, hilos, me refiero, y que de esos hilos, después lo puedes volver a transformar en láminas para hacer botellas, ¿sí?, que es el caso que está pasando con el polietilín teretarato, ¿ok? tú te compras una de estas botellitas, que es de BP, y está hecha una lámina, ¿no es cierto?, y es rígida, y es dura, pero esto yo lo mando al reciclaje, y pues, llevan todo esto a una empresa que se llama Encadora, aquí en Quito, pero queda por Selva Alegre, por abajo, por el valle de los chillos, y estos buenos amigos transforman esta cosa que tú estás viendo en ropa, en blue jeans, en pantalones, hecho con fibras de PET, ¿de acuerdo?, no es 100% PET del pantalón, es por eso que después no puedes transformar ese pantalón otra vez en botella, pero ya está, ya es un paso, ¿no es cierto?, para no coger y botar la botella directamente a la basura, ¿de acuerdo?, y eso se gana con la flexibilidad de tener distintos grupos químicos de las moléculas, y aquí te estoy poniendo el ejemplo de que podría ser una buena idea, no es cierto, tener un injerto, un injerto de minerales, el 1,2-butadieno, y con el estireno, y listo, bien, hasta aquí alguna duda, porque ya estamos, vamos a entrar a lo que es ya la otra forma de polimerización que le, que le contaba nuestra, a nuestra, que le preguntaba a nuestra amiga en la, en la lección, ¿sí?, todo lo que hemos hablado hasta el momento es chain growth, todito lo que hemos hablado hasta el momento es chain growth, es decir, es crecimiento de la cadena, ¿no es cierto?, va creciendo la cadena, el número de átomos que tú ves, el número de átomos que tú ves en las unidades de repetición del polímero, son exactamente el mismo número de átomos que tienen los monómeros, ¿de acuerdo?, y ya tienes varios caminos, radicales libres, carbocationes, carbañones, etcétera, ¿verdad?, el máximo grupo funcional que hemos utilizado es el que tiene dobles enlaces, si tú has sido observador, ¿verdad?, casi la mayoría han sido dobles enlaces, dobles enlaces, dobles enlaces, dobles enlaces, y en función de esos dobles enlaces, por ahí un anillo bencénico, alguna cosa, y en función de eso hemos obtenido los polímeros, ¿de acuerdo?, entonces todo esto es chain growth, ¿sí?, ahora ya es momento de llegar a otro tipo de polímeros, donde vamos a ver más grupos funcionales, pero pues que se conoce como step growth, ¿está bien?, entonces hacemos una pausa aquí, stop, les abro las posibilidades de hacerme preguntas, al respecto de lo que, si es que les ha nacido alguna duda, ¿de acuerdo?, también me quisiera aprovechar el espacio para preguntarles, ¿cómo les va con las lecturas?, están leyendo los libros, he empezado ya a ver los videos de los premios nobeles, les escucho, les escucho, Gracias. No me dice nada. ¿Cómo elijo el mecanismo para obtener el polímero? ¿En qué medio fijar para que sea por carbocartiones o ZN? El tipo de polímero que tú quieres obtener. Es decir, si quieres un isotáctico, por ejemplo, ¿verdad? En ZN. Dices, a ver, hago... Si es que este monómero que yo estoy transformando en polímero, ¿verdad? Lo quiero de manera isotáctica. Es decir, todos los estereocentros por encima o por debajo del plano de referencia, pero todos en el mismo lado, procedo con ZN. ¿De acuerdo? Si no, voy por carbocartiones. A ver, pues veamos en qué carbono se me forma el carbocartión. ¿Sí? Y, pues, luego obtendré el polímero y le haré las pruebas mecánicas. ¿De acuerdo? Porque antes de pasar a los reactores de la parte industrial, esto es una cosa súper plena, de que lo haces en laboratorio a los polímeros. ¿De acuerdo? Y hay un ensayo que se llama el ensayo de spinning de los polímeros para ver qué facilidad tiene para formar fibra. De hecho, yo sé que encuentro un video. Aquí es el interesante. Spinning. Spinning polímeros. Vamos, es que nos encontramos, ¿no es cierto? Esto, un videito. Sí, es, con esto tú puedes ver, el polímero esmalt spinning, es como el polímero que obtienes, ¿verdad? Forma o no forma fibras. Y qué resistencia tienen las fibras y esas cosas. Mira, veamos si alguno de estos, veamos uno de estos videos, cualquiera de estos. No lo había buscado, ¿no? Pero este es el camino. Es decir, mira, obtengo, hago este tipo de polímerización, saco el polímero y le veo qué propiedades mecánicas tiene, ¿no? Vamos a ver. Ah, déjame escuchar. Ahí están colocando los monómeros. Oye, puede ser el polímero, ¿no es cierto? Eso que estaba colocando la señora puede ser el polímero, tranquilamente. Los pellets del polímero. ¿Sí? Y ahí se va formando el spinning, ¿no? Los hilos del polímero. Mira, las fibras. Ahí lo tienes ya en fibras. No, pero esto está ya muy grande. Pero veamos si es que... A ver qué hace. Porque ya debería llevarlo a los equipos de tracción y ese tipo de cosas, ¿no? Para ver... No, pues ahí está. Ahí va ya a bailar, mira. Y a bailar el polímero, pero... No sé si es que estas son las máquinas de tracción. Mira cómo lo lleva la chica. No, pues aquí ya está. No, no, no. A nivel de laboratorio. Puede ser esto. A ver, déjame ver qué hace al final. Mira, no, ya están haciendo las bobinas de los hilos del polímero, ¿no? No, pues qué chiste esto. No, no, no. Veamos si a nivel de laboratorio encontramos esto para que lo puedan ver. Que son como dos placas que dependen de la distancia de las placas, la carga que tienen entre sí las placas. Tú puedes saber, ¿no es cierto? Algo sí está bien. Mira. Sale el polímero y va de una placa a la otra y tú puedes ver, no sé, ¿no es cierto qué... A ver qué dice. Ah, pero ya parte... Y aparte del polímero, fíjate. Ya obtuvo el polímero. Entonces ya con el polímero, con eso comprueban a ver qué facilidad tienes de que se transforme en fibra lo que tú obtuviste, ¿no? No tenemos equipos de esto de polímeros en la facultad. Veamos. Ahí está inyectándole un polímero en el otro. Pero yo quiero ver que se hagan las fibras. Déjame ver si es que esto no puede ser bien. Ah, wet spinning. Ah, es que es, mira, es formación de fibras, pero en húmedo. Por eso es wet spinning. Ah. Y ya van saliendo las fibras del polímero, fíjate. Y aquí está el líquido. Claro, ya le va a hacer las bobinas de los hilos y ahí es lo que se mide, pues, la tensión, la compresión que tienes, ¿no? Mira, ahí los tienes. Y vas haciendo el hilito del polímero, ¿no? Poliacrilo, nitrilo. Esto ya son, por los nombres, poliacrilo y nitrilo ya son en polimerizaciones de dos grupos funcionales. No, pero no hay que tener ya. Me olvidó todo, me despiden. Carbotubos, dice. No, esta ya vimos. Carbotubos, no, claro. Spinning es de hacer hilos y es una de las pruebas que se hace para ver si es que funciona en qué resistencia mecánica te da el polímero que tú obtuviste, ¿no? Pero no encontré más. Esto quisiera encontrar... Esperen, ¿no? Unos chéveres videos para poderles compartir. Bueno. Pero de ahí te sale esta decisión, ¿no? Entonces tú dices, mira, lo hice por carbocationes. Porque el carbocation que se tiene es terciario, ¿no es cierto? Viendo el monómero, perfecto, genial. Pero en la prueba del spinning, por ejemplo, no te da una buena resistencia. Pues vamos entonces por siglerinata. Y dices, ah, aquí obtengo mejor resistencia mecánica con el trabajo del polímero, ¿no? ¿Puedes explicar un poco más? Así que me quedo en el que se dice para transformar el PET a GIN. Sí, cuando veamos el politerente de Eftarapol les comento esto, ¿de acuerdo? Incluso tenemos un exalumno ahí en la... en Engador. Voy a ver si es que le invito para que les dé una masterclass y les cuente más a detalle, ¿de acuerdo? De cómo se transforma esto en pantalones. O en ropa interior. Es increíble. ¿Sí? ¿Podría efectivo cuando es válido usar el proceso polimericante radical de Eftarapol? Lo que había de decir antes, pero no pasa nada. Se lo repito, ¿no es cierto? Todos los procesos son válidos de utilizarlos. ¿Es válido utilizar radicales libres? Sí. ¿Es válido utilizar carbocationes? Sí. ¿Es válido utilizar carbocationes? Sí. ¿Es válido utilizar sigle de nata? Sí. Todos los procesos son válidos. Todos, todos. Sin excepción. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el fin de los procesos? Obtener materiales. ¿No es cierto? Y me refiero con materiales a polímeros. ¿Sí? Polímeros sintéticos. ¿Vale? Partir de un monómero y obtener un polímero. ¿De acuerdo? ¿Lo puedo obtener por cualquiera de estos caminos? Sí, lo puedo obtener por cualquiera de estos caminos. Vale. ¿Qué es lo que me indica a mí? Que el proceso que yo he utilizado es el adecuado para obtener el material que estoy buscando. Bueno, primero que se me forme el material, evidentemente, ¿no? Porque imagínate, si haces, dices, ah, no, yo voy a ir por carbocationes porque me dijeron que tiene, gasta menos energía. Pero si los carbocationes que de tu monómero solo son primarios o secundarios, sabes que no son estables. Entonces, dices, no, esto no me va a servir. Entonces, igual, si que haces la reacción, no obtienes polímero. ¿De acuerdo? No tienes ese producto ahí. ¿De acuerdo? ¿Dónde sacas el proceso es válido o no? En función del material que tú quieras obtener. ¿De acuerdo? De las propiedades mecánicas, de las propiedades, sí, básicamente mecánicas. ¿De qué propiedades mecánicas tengo yo para, interpreto, busco el material que yo quiero? ¿De acuerdo? Y ahí tú dices, ah, mira tú. Si es que lo, si lo hice con siglo de innata, ¿verdad? Y lo logré que todo se hizo táctico, llega a tener mejores propiedades mecánicas que si lo hice por radicales libres o por carbocationes. ¿De acuerdo? Uy, pero, profe, con los carbocationes usted nos dijo de que salen cosas muy ramificadas. Posiblemente la ramificación de los polímeros es una cosa muy buena. ¿Sí? No son completamente, así, lineales, como un isotáctico, ¿verdad? No están distribuidos, pero que esté ramificado. Puede ser de que tu polímero, pues, le dé justo la propiedad mecánica que tú estabas buscando. Es decir, mira, quiero hacer ollas de silicona, ¿no es cierto? Que las pueda yo después guardar, porque es un problema tener las ollas ahí, ¿no es cierto? Esto ocupa mucho espacio y tanta cosa, pero ¿y qué tal si yo puedo coger una olla y la hago así planita, como si fuera un plato? Y cuando lo vaya a usar, la hago grande. Ah, pues, perfecto. Necesito este material que me permita hacer estos juegos, ¿no? Y ya existe, ¿verdad? Déjenme ver si es que las encuentro. Ah, como serían. Esto lo ven las personas que suben a la alta montaña, que como tienen muy poco espacio en las mochilas, las ollas se compactan. Son de silicona y son así como papeles. Y esos son materiales, porque es polímero unido a metal, porque la base de la olla es metal. Y no me acuerdo cómo se llamaban esto. Supongamos, hoyas de alta montaña, silicona, veamos, estas de aquí, por ejemplo, ¿sí? Estas de aquí, por ejemplo. Correcto, fíjate, estas ollitas. ¿Sí le ves? Es la ollita, pero todo esto de aquí es polímero y la base es metal. Entonces, cuando les, déjame ver si es que hay una de estas ollitas que esté cerrada, son súper compactas y te las puedes llevar. Sí, bueno, debe estar aquí. No, pero es que son marcas comerciales. Bueno, veamos que en la marca comercial se puede ver. Aquí las ollas son compactas, ¿no? Esos son los materiales. Mira. Ahí está la olla y cuando le cierras a la ollita es así como un platito. Y está cerrada. Abres la ollita y ya la tienes así. Y ya puedes cocinar tranquilamente en tu campamento. Mira, así se las guarda. Es increíble. Y eso es materiales como tal, ¿no? Entonces, ¿cuánto es válido? Posiblemente estas son utilizadas, estas son hechas por radicales libres. Porque llegaste a obtener un material que cumple con las características que tú estabas buscando, ¿no? Entonces, ¿es válido utilizar todos los mecanismos de polimerización? Sí, por supuesto. Depende del material que obtengas al final. ¿Cuándo es conveniente un copolímero y cuándo un copolímero? Es la misma razón anterior, ¿sí? Si el material que tú llegas a obtener cumple con lo que tú quieres que haga ese material. Y si es que así lo hiciste con un homopolímero, es genial el homopolímero. ¿Cuándo un copolímero? Cuando necesitas mezclarle con otra molécula para que obtenga otras propiedades los materiales. ¿De acuerdo? Entonces, claro, tú dirás, chuta, profe, pero esto como que queda muy en el aire. Claro, se necesita hacer experimentación. O sea, tú necesitas mezclar distintos monómeros o distintos, sí, para ser homopolímeros o copolímeros. Y estudiarles, decir, mira, esta es las propiedades que yo alcanzo. ¿De acuerdo? Pero, lastimosamente, esta parte del conocimiento queda en la parte bibliográfica para nosotros. ¿Sí? Si bien hemos avanzado en muchas cosas y muchos equipos para la facultad, ¿no es cierto? Todavía nos queda esto en la deuda de fortalecer más de laboratorio de polimerización. Que no tenemos casi nada. Entonces, claro, esto te va a quedar, siempre va a quedar esto en conocimiento teórico. ¿De acuerdo? Para que lo puedas, lo puedas aplicar después. Y eso sí, soy sincero. Mucho de este conocimiento es teórico para ustedes ahora, ¿no? Para muchos. Porque no tenemos para enseñarles los equipos. Vi por aquí un comentario, no sé cómo sacaron ese comentario. Mira, no hay pregunta. Te estás haciendo genial, gracias. Pero no... Estas son todas las preguntas que les he hecho con este ventilator desde hace rato, pero... No me salió el comentario. Bueno, les agradezco por eso, porque alguien vi que decía que las clases son interesantes. Y les agradezco por eso, ¿no? De que estén ahí, que estén pendientes de esto, chicos. Ya. Entonces, ya te digo, todo lo que es polimerización es de esos materiales. Todo es materiales y caes en las resistencias mecánicas. Y es ahí donde te vas juntando con otras. No. No. Y ya te digo, y conocí estas ollitas porque tengo este gusto por el camping, por el andinismo, mi persona. Y es una locura ver estas ollitas, te juro. O sea, te vuelves loco porque dices, ¡guau! ¿Qué cosa? Y eso, ciencia de materiales, totalmente, ¿no? Mira, claro, no sé ni en qué manera sea esta. Pero bueno, y te compres las ollitas, ¿no? Y la comida, no, no, no sabe distinta. Entonces, soy sincero, yo he probado varias sopas hechas en estas ollitas, ¿no? Pero claro, cuando vas de campamento, pues lo que buscas es menor espacio y que te pese menos, no lo vas a llevar a la olla como tal. Y listo. Y ahí ya te digo, te las puedes encontrar. Y estos son ciencia de materiales. O sea, hay ingenieros químicos que están por detrás haciendo estas cosas, ¿no? Para que, pues, te hagas la vida más cómoda, ¿no? Mira. ¿Ve? Hay los tienes en las, en el caso de las ollitas, ¿no? Veamos, es impresionante cuando las guarda. Veamos si es que lo podemos ver. Esto parece un fideo, fíjate. Cierras las orejas aquí de la ollita y ya escurres el fideo directamente, ¿no? Mira. Y las va a guardar acá, me parece que, mira, ahí las está guardando. Ese es todo el juego de ollas que viste antes, los está guardando. Y ya lo tienes ahí, mira. Todo súper compacto, todo súper pequeñito, ¿no? Y ya te lo vas, te lo pones en tu mochila y ya te llevas tu juego de ollas completo. Ciencia de materiales. Ya. En las hojas que acabo de mostrar, no. Las he probado, las he visto, las ollitas estas y no, no, no. Claro, no puedes ponerle el fuego directo al cuerpo de la olla, ¿no? Siempre el fuego tiene que estar en la parte baja de la olla. Pero de ahí sabor, no, 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 no cambia de sabor. De haber visto también, y esto ya está también en la cocina de aquí de la casa, de que te venden unas Pyrex con, con, como mangos de silicona, ¿de acuerdo? Yo les llamo silicona por llamarles silicona, pero no sé exactamente qué polímero es. Pero para mí, y lo puedes poner con todo, con todo y eso al horno. Los, los, esto también es increíble, los, los recipientes para hacer cupcakes. Sí, o galletas, o pasteles, que ya no son de metal, sino son así como de, 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 de caucho. O sea, son, son, son de polímero. Y te aguantan los 350 grados Fahrenheit de tu, del horno, ¿no? Y no te contaminan la comida, y no se degradan, no se reblendecen, etcétera, ¿no? Esos son los polímeros. Ya, muchachos, ¿cómo estamos? Vamos bien, ¿no? No te olvides siempre de complementar, por favor, las clases con los libros, ¿sí? Siempre en las presentaciones, yo les voy dejando, lean esto, lean aquello. ¿Te interesó esto de vulcanización? Léete la patente de, de tal cosa. Lee esto, caen los libros. Siempre la presentación, fíjate, tiene al inicio, en libros que vale la pena que te leas, ¿no? Todo esto está aquí. Todo lo que te voy contando y los ejemplos que te voy sacando está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres profundizar más, léete. Wade me gusta mucho. Hart me gusta mucho. Esta química orgánica de Hart me gusta bastante, la verdad. McMurri, digamos que en mi preferencia, en mí, de su profesor, está Wade, Hart y McMurri en ese orden. Sí, pero tú decides, tú decides cuál leer, ¿vale? Listo, chicos, entonces les, les dejo, ¿no? Ya son diez y veintidós, más o menos estamos una hora aquí ya. Se suelen cansar. Ya. Que tengan un gran día. Se cuidan, por favor. Y nos vemos, aquí nos vemos, jueves, sí. Lunes, martes, jueves, viernes es orgánica. Lunes, martes, jueves, viernes. Adiós, ¿no? Que tengan un gran día. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.